La radio más potente de la ciudad Autosport presenta la actualidad deportiva con el periodista Enrique Giannino Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? El placer de saludarlos, buen mediodía para todos Bienvenidos a esta nueva edición de La Rosca Deportiva Día martes, 12 del mediodía, 14 minutos en la República Argentina Información para charlar de deporte a nivel local Vamos a priorizar eso seguramente con el desarrollo Y previo a que nos despidamos hablaremos de un partido importante Que va a tener lugar hoy también de índole nacional Pero bueno, la Liga Bragadense de Fútbol Es uno de los temas a tratar aquí en La Rosca Deportiva de hoy Porque ya tenemos la agenda de los próximos partidos Hay una problemática en Puerta que es el estado del campo de juego Del complejo municipal y tenemos la imagen ahí De esto estuvimos charlando hoy y profundizando Hablamos con el presidente de la Liga, con Mauricio Schafaldano Que bueno, él explicó los argumentos o los motivos Por los cuales hoy el campo está en estas condiciones Hay una intención de darle cierto descanso al campo de juego Una vez que finalice el torneo de apertura Pero habrá que ver cómo llega a ese deserlace Porque habrá 15 días de brecha entre un torneo y otro Es prácticamente imposible en 15 días Reacondicionar un terreno de juego Después de tantos partidos de desgaste Que ya están planificados algunos Para el cierre de la quinta fecha Que quedaron partidos postergados por jugarse Y ya se vendrá la sexta Lo que confirmaron ayer los delegados en la Liga Pero todavía ahora falta que en las próximas horas Pueda llegar a haber alguna modificación Justamente por las condiciones del campo de juego Bueno, tiene que ver con estos dos partidos Que se jugarían mañana A las 2 de la tarde El Verde ante Comodoro Y a las 4 de la tarde Sala Berri ante Esportivo Estos dos encuentros se jugarían en el complejo Y lo marco en potencial Porque la información que tengo Es que en estas horas Los funcionarios de nuestra ciudad Le van a pedir a la Liga Que los partidos se posterguen Porque no están para jugarse en ese campo de juego Pero ya profundizaremos en ese tema A medida que pase la semana Si se confirma o no En la edición central de Bragado TV Pero lo cierto es que ahora Tenemos la palabra de un protagonista Con quien realmente teníamos muchísimas ganas de charlar Es el gran protagonista del fin de semana Y es Omar Sarima Sem El ganador de la doble Bragado De esta última edición La número 87 Está con nosotros para charlar El oriundo de San Andrés de Giles Así que Omar Te saludo Te agradezco Por tomarte estos minutos Sé que estás en el aeropuerto Por viajar a Salta Así que Lo valoro el doble A esta posibilidad Que me estás dando De charlar con vos ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes para todos Bueno Sí Estamos acá En el aeropuerto Junto al equipo Para viajar a la próxima Carrera que tenemos Que es la clásica Primero de mayo Imagino la felicidad Que tendrás Ya irás cayendo A medida que pasan las horas Los días De la competencia Que te tocó ganar Y quiero consultarte Justamente Porque el desenlace Fue realmente apasionante En la ciudad de Chivilcoy ¿Cómo lo viviste? ¿Qué sentiste? ¿Qué te pasó por el cuerpo A la hora de pasar La línea de llegada Y darte cuenta Que Bueno Pusiste tu nombre En una carrera Que es muy importante Como la doble Bragado? Sí La verdad que Sabíamos que había Unos rivales Que estaban En muy buena Conquisición física Que Era La carrera Que iba a estar Muy marcada Entre ellos Y la verdad que Decidimos correr Totalmente de contra Con el equipo Y salimos a buscar La La etapa En Bragado Que fue que Llegamos en fuga Pude contar Algunos segundos En tres segundos En la etapa Y el domingo Bueno Salimos decididos A A ver si podíamos Ganar la carrera Entre quedar quinto Y quedar décimo Era lo mismo Así que Dijimos Bueno Vamos a esperar Que se vaya poniendo Dura la carrera Y tratar de hacer Una fuga Que bueno Por suerte Se hizo esa fuga Que a todos Nos servía Todos Prácticamente Los que estábamos En la fuga Fue como quedó El podio De la general Y bueno Nada La verdad que Muy contento No podía creer No podía creer Lo que habíamos Lo que había Lo que había Yo tenía que Bonificar Sí o sí Porque estaba Salmón Empatado Un tiempo Conmigo Así que Necesitaba Bonificar De alguna manera Para poder ganar Con un tercer puesto Ya quedaría Ganador Y bueno Por suerte Pude ganar La etapa También Que fue muy lindo Y siempre quise Ganar una etapa En a doble grado ¿Cuántas veces Lo soñaste? ¿Cuántas veces Lo planificaste? Digo Tener este Este desenlace De competencia Y ahora que Finalmente se consumó Ese hecho Y ese deseo Que seguramente Tendrías Bueno Imagino que A partir de ahora Y por ejemplo Para la clásica Primero de mayo Que se viene Ya el prestigio El respeto Empieza a ser otro Para con tu persona Sí Es una carrera Que siempre Que siempre soñé Que creo Que a todo ciclista Le gustaría ganar Desde muy chico Que me vine a Buenos Aires Yo soy de Trelew Y siempre Con personas grandes Que hablás O ciclistas Siempre te habla De la Olo Bragado Y nada La verdad que Es un sueño Que podemos cumplir Con todo el equipo ¿Y qué representa Para la carrera De un ciclista Tener la posibilidad De ganar Esta competencia? Nada Como te decía Es Creo que Una de las carreras Más importantes Del país Que la han ganado Grandes ciclistas Como Bueno Matías Medici Como Antona Como Tarío Coya Entre otros Que nada Son referentes Del ciclismo Y bueno Que me Que haya podido Ganar esta prueba Es Es un orgullo ¿Sabías ¿Sabías Omar Que estabas Para esto En lo personal Previo a que Inicie la competencia Lo planificaste Lo planificaste Te mentalizaste La semana Antes Entre quinto Y también Ganar la etapa De Chihuahua Bueno En lo que ¿Sabes lo que viene? ¿Sabes lo que viene? Imagino Ahora Te plantearás Nuevos objetivos Y esta carrera En Salta Que es una de las más Importantes También del país La mirarás Con buenos ojos Sí, sí La verdad Que Estamos muy motivados Con todo el equipo Venimos haciendo Las cosas bien Y Queremos Queremos disputar También La clásica Primero de mayo Así que Bueno Estamos Emprendiendo el viaje Hacia Salta Bueno Muchísimas gracias Por estos minutos El mayor de los éxitos En lo que viene Y bueno Seguramente Te estaremos esperando Para la próxima edición De La Doble Bragado Porque ya vas a venir Como Defensor Del Título Así que Bueno Seguramente Vendrán Muchísimas carreras De aquí A la próxima edición Bueno Muchísimas gracias Bueno Un saludo Para toda la gente De Treneu De De Ocycling Así que Bueno Muy contento Por todo lo que logramos Gracias Hasta luego Abrazo grande Bueno Ahí Entonces La palabra De Omar Salim El ganador De esta última edición De La Doble Bragado Teníamos que charlar Claramente Con el ganador Si no lo hacíamos aquí En La Rosca Deportiva Donde Si no Bueno Finalmente Tuvimos la posibilidad De hacerlo Podríamos haber charlado Mucho más Pero Entendemos los tiempos Y el contexto Está en un aeropuerto Y tuvo La buena voluntad De Bueno Tener algunas palabras Para con nosotros Así que Felicitaciones para él Y todo el equipo Que pudo quedarse Con esta competencia Dicho esto Antes de despedirme Porque se viene La edición central De Bragado TV Con la conducción De Marcelo Méndez Nicolás Lancelote Y todo el equipo Pasó a completar Cómo planificó La Liga Bragadense De Fútbol La sexta fecha Que tiene que jugarse Este fin de semana Si el tiempo lo permite Y si Las canchas Lo permiten Les conté Que mañana Se jugarían dos partidos Y lo digo en potencial De aquí al cierre De la edición central De Bragado TV Seguramente Podamos confirmarlo O no Dependerá De qué decisión Tomen las autoridades La fecha 6 Arranca el sábado En el complejo También se jugaría A las 4 de la tarde Un partido Entre Nuevo Horizonte Y el sindicato De empleados municipales Esto Correspondiente A la primera división 19.30 horas En cancha De Bragado Club Juegan El conjunto local Ante El Verde Fútbol Y el día domingo El resto de los partidos A la una de la tarde En Obrien Juegan Villa Tranquila Y Sala Berri Y en esportivo Dos partidos A las 13.30 horas Comodoro Ante Mechita Y esportivo local Ante Parque San Martín De Alberti El ascenso Tiene que jugar La revancha De las semifinales Son cuatro equipos En este torneo Y se jugarían Los dos partidos El día domingo En el complejo A las 11 de la mañana Porteño Ante Irala Y una vez que termine Ese encuentro Barrio Michel Ante Juventus De esta manera Yo me despido Les mando un fuerte abrazo Hoy a las 8 de la noche Juegan Estudiantes y Boca Boca Estudiantes Semifinal de la Copa De la Liga Vélez Espera en la final Que se va a jugar El domingo En Santiago del Estero En caso de empate Definición por los penales No sé si hay favoritos Para este partido Los dos Llegan bien Y con el objetivo De ganar esta copa Tienen muy buenos jugadores Ambos planteles Entrenadores Muy inteligentes Realmente Y estrategas Vamos a ver Quién se queda Con este partido El último Fue para Estudiantes En La Plata Hace 10 días Nada más Un poquito más Por justamente La fase regular De este torneo Y en los mata-mata Los mano-a-mano Es amplio Favorito en el historial Sobre todo Estudiantes Se enfrentaron 7 veces En la historia En mata-mata Mano-a-mano 6 Los ganó Estudiantes Uno solo Boca Que fue en el año 1919 Así que Imagínense Los antecedentes Entre ambos En este tipo De definiciones En el historial general Boca lo supera Por 60 partidos A estudiantes Pero los mano-a-mano Que es Más allá de Que hagan caras Del otro lado En los mano-a-mano Que es justamente Cómo se juega Este partido Definitorio El que viene en ventaja Es el pincha rata De la ciudad De La Plata Fuerte abrazo Quédense Con la edición central De Bragado TV Con muchísima información De distintos temas Buen martes Y nosotros nos reencontramos El jueves No mañana miércoles El jueves Feliz día para todos Los trabajadores Progues Presentó la rosca deportiva con toda la información Autosport de Elizondo 3396